Se suspenden actividades en la Secretaría del Bienestar con motivo del huracán Hilarí. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los derechohabientes, la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer que se suspenden todas sus actividades en todo el estado de Baja California y en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. La Secretaría informa que los derechohabientes y beneficiarias tienen garantizado cualquier trámite y también la entrega de su tarjeta de bienestar para continuar recibiendo las pensiones o programas y que en estos casos es necesario actuar con prudencia para mayor seguridad de todos. La Secretaría pide estar atentos para el aviso de reanudación de actividades mismos que por supuesto les comunicaremos aquí en el canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.